El automóvil fue uno de los inventos más increíbles de la historia. Marcó un siglo y se volvió un gran impulsor industrial. El primer viaje largo en un automóvil lo realizó Bertha Benz en 1888 al ir de Mannheim a Fordheim, ciudades separadas entre sí por unos 105 kilómetros. En esa época la velocidad máxima no superaba los 20 kilómetros por hora. Y gastaba muchísimo más combustible que los vehículos de ahora. Pero en todos estos años no solamente la velocidad y el gasto de combustible cambiaron. La tecnología dio saltos impresionantes y actualmente se está viviendo un momento de enormes cambios. Google es conocido mundialmente por ser el buscador de internet más importante. Sin embargo la empresa es mucho más que eso y uno de los ámbitos en donde lo demuestra es en la industria automotriz. El automóvil sin conductor de Google o driverless car es un proyecto de la empresa que consiste en el desarrollo de la tecnología necesaria para crear coches sin conductor que circulen de forma autónoma. De esta manera las decisiones a la hora del manejo dejan de estar sujetas a las reacciones de los conductores humanos y pasan a ser simples cuentas matemáticas y algoritmos. Uno de los líderes del proyecto de Google, Sebastian Thrun, aseguró que su invento podría reducir en un 90% las víctimas de este tipo de siniestros. En este mismo sentido muchas automotrices están probando el reciente sistema de evasión de obstáculos desarrollado por investigadores. El sistema es verdaderamente impresionante. Escanea hasta 200 metros de distancia delante del vehículo utilizando radares, ultrasonidos y cámaras. En caso de que se detecte algún obstáculo como puede ser un peatón u otro vehículo, primero emitirá un aviso de colisión que aparece visualmente en la pantalla del automóvil y luego a través del sonido de una alarma. Si el conductor no realiza ninguna acción para evitar el choque, el sistema de evasión de obstáculos toma el control del vehículo pudiendo frenar o girar el volante del auto. La nube también tiene su participación en esta tecnología. Los automóviles inteligentes alimentan sus conocimientos a partir de los datos recopilados por los otros automóviles inteligentes. Estos están conectados a internet, almacenan la información de sus trayectos en la nube y crean una enorme base de datos que permite mejorar la experiencia. Si bien esta tecnología puede parecernos de ciencia ficción, está cada vez más cerca de ser algo cotidiano en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el Estado norteamericano de Nevada aprobó el 29 de junio de 2011 una ley que permite la operación de coches sin conductor. Esta ley se puso en vigencia en 2012 y en mayo de ese año, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada otorgó la primera licencia para un automóvil autónomo. Fue para un coche que llevaba la tecnología Driverless de Google. ¿De qué forma y hacia dónde nos llevará la tecnología del futuro? Nadie lo sabe, pero estamos en un gran momento para imaginarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!